Buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que corresponde. Somos Jolones Deluxe, Giselle y Ricardo. Y hoy os traemos el opinando, crítica, review, como la queráis llamar, de Terranova, que como ya dice aquí, es un juego del universo Terramística, por decirlo de otra forma, es el Terramística pequeñito, recortadito, lite, como lo queréis llamar. Incluye variantes avanzadas para partidas de dos jugadores, pero esto es uno de 2 a 4 más 12 de 60 a 90 minutos. ¿No tiene solitario? Por si alguien lo pregunta, no hay solitario. No, es que no tiene mucho sentido que es solitario. ¿Cómo se va a hacer alguien que va metiendo losetas al azar? Bueno, ¿qué es esto? No sabría muy bien definir qué tipo de juego es. Es un juego de construcción de territorios, de conquista de territorio y construcción de... No es un 4X para nada. No es un juego donde tú puedas matar a nadie. O sea, si alguien te ha ocupado la loseta, te la ha ocupado. No tiene ni destrucción. A ver, es un juego de gestión de recursos y tú tienes que ir construyendo tu... Conquista de territorio, si tú vas haciendo tus mayorías y tal. Mejorar tus edificios y ya está, básicamente es eso. Y conseguir puntos, porque gana el que más puntos tiene. Sí. Esto es una versión pequeña del Terra Mística que está reimplementado en el Gaia Project. Sí, a ver, la verdad es que yo siempre he querido probar el Terra Mística. Es un juego que está súper agotado. Sí que es verdad que en algún lado así lo puedes encontrar, pero que vale un dineral. Entonces, pues, no está la cosa como para... Entonces dijimos, estuvimos una época mirando. Entonces dijimos, podríamos... Bueno, llegamos a ver un vídeo en inglés que comparaba los juegos. Podríamos comprar el Project Gaia. Gaia Project. Eso, pero que también es bastante cariño. Sí. Y a mí, sinceramente, me hacía mucha más gracia el Terra Mística simplemente por temática. A mí el tema de universos, galaxias, planetas, no es algo que me atraiga mucho. Entonces, bueno, lo fuimos dejando. Y cuando supimos que salía este, bueno, al menos yo le tenía muchas ganas, ¿no? Por ese... Y ha sido como un poco... Sí que es verdad que está reducido, que no es el mismo juego. Yo creo que esa es la sensación que nos ha quedado. Uy, eso está reducido. Aquí nos falta a nosotros algo. Nos falta un plus que no tenemos. Es verdad que yo las últimas rondas las veo un poco raras. Al final ya es muy... Son cinco rondas. Las últimas rondas o la última ronda no puedes sacar puntos. Están como un poco desperdiciados. La primera no tienes mucho y aquí las rondas buenas son de la 2 a la 4, de la 2 a la 3. Bueno. Lo veo un poco raro. Es un muy buen juego. Depende un poco de las losetas cómo vayan saliendo. Sí, pero yo creo que es un buen juego. Pero que es para un tipo de jugador un poco más... Más que comienza, ¿no? ¿Cómo lo diría? A ver, sí, ¿no? Porque últimamente nosotros todo lo que es tema familiar plus, que... Nos está gustando mucho, pero también porque tenemos muchos juegos, tener que volver a aprender las... Claro, pero entonces a este juego le pasa algo, porque ninguno de los dos no se ha convencido. Y el que lo puedas sacar después de dos meses sin haberlo jugado y no tener que volver a estudiar todo el manual para recordarlo, que sea algo así más... Nos está gustando bastante, porque... Bueno, pues eso. Y en cambio este... A mí me ha gustado... Igualmente me ha gustado más que a ti. Sí, hay que darle más partidas, porque... Y partidas... Yo creo que este juego, a lo mejor, dándole muchas partidas... Pero fíjate que no tiene nada que ver, simplemente por el tema de meter losetas y meter de esto. Tú cuando jugabas al Brasil Imperial, que no tiene nada que ver, la primera partida ya decías, uy, esto me gusta. Aquí juega la primera parte y dices... A ver, también es verdad que en la primera partida el manual te dice que juegues con el... Con el modo... Con el de esto de 2 a 4. Con los ruedines, vamos. Sí, te dan las facciones más fáciles, te dice dónde colocar las cosas y el orden de las losetas. Vamos a decir, la complicada... Entonces, la cosa fue como muy fácil todo, muy... Luego, a partir ya de... ¿No? Le hemos metido el modo para dos jugadores, que ya le estás metiendo... Que a mí me ha parecido una tontería, meter tres casas de un color neutro para... Sí, esa era una de las variantes, la variante no sé cómo se llama. Planificador. Yo lo que veo es que en realidad puedes hacer menos cosas de las que parece. El tablero también está más reducido, tienes menos acciones que puedas hacer. A mí me da la impresión de que puedo hacer menos cosas de las que me gustaría hacer. Y por eso me da la impresión, no sé si se recorte están las acciones, que no lo creo, pero me da la impresión de que me gustaría jugar al... Al otro, al místico. Xavi tiene el Gaia Project, por si queremos probarlo. Y yo quiero probar el otro, o ver una partida del otro, a ver en qué punto esto se ha quedado corto. Porque no lo acabo de entender. Porque si el otro es así, simplemente con más corto de duración y menos tablero y tal... A ver, este tiene cinco facciones, el otro tenía siete, porque eran... Pues tiene seis, ¿no? Son dobles. Ocho tiene. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Tiene cinco. Bueno, cinco facciones me refiero que son cinco territorios, luego... Sí, pero que digo, cada facción es doble. Bueno, sí, tiene cada facción. Tiene una que es la A, que es como más fácil y la B, que es más complicada. Eso es lo que más me ha gustado, que es el asimétrico. Que cada uno tiene cosas especiales. Creo que han recortado una parte que es la que lo llaman templos, que no sé qué es lo que haría. No sé. No es un mal juego, cuando lo juegas, a mí da una sensación de que o me falta algo, o de que me parece un juego más de un rollo, un juego más antiguo, un juego más clásico. Me parece que le falta algo, le falta algo. Pero que sea clásico no significa que sea malo. No, pero... No, no, que me da la impresión que este juego yo lo podría haber jugado hace 20 años. Ya, pero... No veo nada... No, es que no veo nada nuevo. No veo ninguna mecánica. Es una mecánica tan sencilla como pagar y colocar, y ya está. Pero es que aunque no tuvieran nada nuevo, si cuando lo juegas... No, pero no me entiendes. Es que es un juego muy básico, que no tiene ninguna mecánica que digas, como mínimo una mecánica... Es que al final te limites a pagar y a poner. A comprar, a pagar, a poner, a poner, a poner, a poner. Y el que más ha puesto gana. Y... Se me queda ahí... Méteme algo, méteme una mecánica por fuera que pueda atacar, que pueda un rondel de acciones. Méteme algo diferente que cambie cada ronda. Pero al final cada ronda es lo mismo. Es lo mismo. Y se me ha quedado un poco... Ay... Culpa mía, ¿eh? A lo mejor el juego puede estar... Le puede gustar a la gente, ¿eh? Pero a mí me da la impresión de que... Bueno, tienes que estar calculando el tema este del poder. Que te da las acciones estas pagando con poder, sin que tengas que gastar monedas. No sé. Tampoco me ha parecido tan... Pagar poderes, gestionar recursos, como gestionar monedas. A mí me ha dado la sensación, porque no sé, en esta última partida yo la he jugado muy mal. Casi no tenía dinero para nada. Entonces, si no tengo dinero para nada... No, no, es un juego que te aprieta mucho con el dinero y los recursos, ¿eh? Aprieta mucho. Lo que cada cinco rondas no te va a dar para comprar todo. Es verdad que la primera partida nos duro... La primera partida nos duro... Tiene algo, es que hay momentos que dices, o estoy jugando mal o el juego está mal balanceado. ¿Qué está pasando aquí? Quizás estamos jugando mal, ¿eh? Yo no digo que no, porque estos juegos están súper probados. Y más siendo una versión reducida, esto está más que probado. Pero quizás somos nosotros, no lo sé. Dejadnos vuestros comentarios, ¿qué os ha parecido el Terranova? Lo vamos a seguir jugando, porque es el típico juego que nos gusta a nosotros, ¿eh? Y a ver si le encontramos el truco, ¿no? Sí, no sé si lo vamos a jugar mucho, ¿eh? O sea, sí para unas pocas... ¿Sabes de juego? Unas pocas partidas más. Pero, por ejemplo, en una tarde, ¿qué? ¿Terranova o Honey Bus? Regreso a futuro juego de dados. Me refiero de estos juegos... Es que yo creo que este juego... Del mismo nivel que hemos comprado este mes. Ese juego... Es el típico juego que se lo puedes sacar casi... Y mira que a mí, no sé... No digo a todo el mundo, pero... Parece muy complejo cuando te lees el manual y todo y... No es nada complejo. No, más que cuando te lo lees, cuando ves el tablero de los personajes. Parece algo muy complejo y luego me parece muy sencillo. Pero luego... Sí. Y las acciones muy contadas, muy... Y las rondas muy cortas, ¿eh? Aquí quizás es lo que tiene que ser una versión recortada. Y eso que al principio dices... Eso es lo que voy a poder hacer porque no tienes ni acciones limitadas por ronda. Puedes hacer las que te den con los recursos que tienes. Sí que es verdad que, por ejemplo, estás de poder. Una vez las has utilizado tú, lo tapas y nadie más la puede usar. Claro, es el típico juego que si te equivocas al utilizar recursos, estás perdido. Porque con cinco rondas, como gaste los recursos donde no son... O cambies el poder donde no es, estás perdido. Lo que eso me recuerda, pues, juego con rondas cortas como el White Castle o el... O el del Darwin Journey, que como te equivocas en una de las rondas y gastes donde no tengas y ya estás muerto. Ya tu planificación a la europazo ya no va a funcionar. Entonces tienes que tener mucho cuidado, mucho cuidado con lo que haces. Quiero decir, tiene estrategia el juego, tiene estrategia. A mí me parece que tiene cosas muy chulas. Por ejemplo, en cada principio de ronda que tienes que elegir una loseta que en función de la que elijas, pues, te dará una cosa u otra. Pues incluso esos de juego viejuno. Bueno, ya. No tiene nada de... Los objetivos estos de aquí, bueno. Sí, los objetivos esos de allí... Esto, voy a pagar por otra cosa, vale. Pero no veo yo nada que me diga, oh, este juego lo voy a disfrutar. Bueno, y no estamos diciendo que no os lo compréis y que sea un mal juego, ¿eh? Quizás si no tenéis muchas expectativas y queréis un juego así para empezar... Ah, yo creo que si estás empezando el juego... Es un juego perfecto, perfecto. Si estás empezando en los juegos de mesa, en los juegos de colocación de losetas, os gusta la temática y tal, este es un juego para vosotros. Porque está muy bien, está bien, el juego está bien. Es un juego de estos familiares. Sí, y que no se asuste el manual, que no se asuste la contraportada. Que es más fácil de lo que parece. Bueno, no sé. No sé. No, es que claro, nosotros nunca decimos, la gente nos dice, es que no, no se atreve a decir que un juego está mal. Es que el juego no está mal. Es que el juego está bien. Quizás por nuestro perfil de jugadores o quizás porque no lo hemos jugado lo suficiente. Pero las primeras sensaciones con las primeras partidas han sido que le faltaba algo al juego. Sí, y cuando has jugado tres partidas y tampoco te acaba... Pues claro, ya la cuarta, vosotros lo sabéis. ¿Y la vas a jugar? La gente que tiene muchos juegos de mesa en casa, los que sus juegos de verdad, que tenéis colecciones de 100, 200, 300 juegos, hay juegos que los habéis jugado dos, tres veces. Y si un juego no es de más de dos, tres veces, es que hay otros juegos que los habéis sacado 50 veces. Y es un juego que es lo que ya he dicho, no se va a jugar tanto. Y es una lástima, ¿eh? ¿Puntuación? Una lástima. Un 6. Un 7. Yo creo que somos nosotros parte del problema. Bueno, sí. O sea, un 7 para él y un 6 para nosotros. Como persona, como jugadores tenemos un 6. Y un 7 para el juego. No lo sé. Un 6 y medio, 7. No, no te rompe la cabeza. Una decepción muy grande. No, muy grande no. No, porque yo le tenía muchas ganas. Y yo llevo mucho tiempo pensando en que quería probar el Terra Mística. Cuando vi que salía este pensé, hostia, pues me espero a que salga este y lo pruebo y a ver qué tal. Y ha sido como, tengo que probar el Terra Mística para sacarme este... Bueno, no, el Gaia Project, vamos a probar. Terra Mística. Que no conocemos a alguien que tiene el Gaia Project, no Terra Mística. Bueno, ya. Bueno, si alguien de Barcelona tiene el Terra Mística, que nos escriba. Que lo jugamos con él, o con ella, o con quien sea, con el grupo que sea, ¿vale? Bueno, pues nada, esta ha sido nuestra opinión de Terra Nova. Terra Nova es una versión simplificada del aclamado juego de estrategia Terra Mística. Simplificada. Es verdad, ¿eh? Componentes, todo muy bien, ¿eh? La madrita. Primero, vuestros recursos. Y estos juegos siempre están bien. Quizá nosotros esperábamos, por el tipo de juego que era, le esperábamos mucho más, porque pensábamos que era un Terra Mística, para entendernos. Sin haber probado Terra Mística. Porque nos habían hablado muy bien de Terra Mística. Vale, venga, no le demos más vueltas. Nos despedimos con cara de tristeza. Hasta otra. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta. Y recuerda estar suscrito y darle a la campanita para estar al tanto de todos nuestros nuevos vídeos.